Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Novedades Dollar City. Aquí te estoy mostrando el área de mi tocador, por decirlo así. Esto lo he convertido como en un tocador. Antes era un escritorio, o es un escritorio, pero yo lo estoy convirtiendo en un tocador. Aquí vamos a hacer varias cositas. Miren, ya aquí he colocado este set, o sí, un portacepillos que yo les mostré en un video anterior. Miren qué lindo. Y yo lo estoy transformando de escritorio, o lo quiero transformar a tocador. Después vamos a estar haciendo arreglos con ese espejo, y bueno, en fin. Una cantidad de cositas que voy a estar haciendo aquí. Pero hoy te voy a mostrar otras cositas que estuve comprando en la tienda. Ya vamos a ver qué fue lo que estuve comprando y cómo lo vamos a organizar. Y bueno, chicas, miren. Miren la coquería que compré en la tienda Dollar City. Es este set para colocar tus brochas. Vienen dos. Son como en un material de cerámica, pero juntos, juntos, vamos a hacer el unboxing de este set. Entonces, mírenlo cómo viene. Miren, 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 vamos a ver. Es de Dynalee Collection. Y bueno, vamos a estar abriéndolo. Aquí viene como una gomita, como una especie de silicona. Y yo voy a estar retirándolo. Y ya te muestro también cómo lo vamos a colocar aquí en mi tocador. Y bueno, chicas, miren, aquí está el set. Bien hermoso. Miren lo que lindo. Y vamos a estar haciendo el unboxing del set. Voy a estar retirando esta cintita. Y por aquí trae como una gomita. Esta se la podemos quitar ahora. Y creo que vamos a abrirla como por este ladito abajo. Es fácil de abrir. Hay que tener cuidado que no se te vayan a caer. Y mira, mírala cómo es. Mírala acá abajo. Viene con la marca. A ver si lo puedes ver ahí. Mira. Y acá tiene una gomita que no sé si voy a poder desprender fácilmente. Como una silicona. Que quiero quitarle. Aunque no sé. No sé si. Si podamos desprenderla fácilmente. Yo aquí estoy tratando de hacerle mañita. Pero. Es un poquito complicado retirar esa gomita. No sé. Si de pronto haciéndole así. Trato de quitársela. Ay, ahí sí, miren. Ahí arrancó más. Y ya por estos laditos. Como tratar de hacerle así un poquito. Para que ella vaya desprendiendo la gomita. Bueno. Ahí le vamos. Quitando, quitando de a poquito esa gomita que tiene. Yo creo que con un pañito ahorita le voy a pasar ahí. Y te quería mostrar el otro. El otro contenedor. Mira lo que lindo. Para tus brochitas. Mira que bello. Pestañinas. Está precioso, chicas. Está muy lindo. Mirenlo. 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 Además se ve muy bonito en este tono como blanco hueso. Miren. Entonces aquí ya esta cajita. La ponemos como por acá. Y ahorita la reciclamos. Y miren, chicas. Que ve. Voy a estarle pasando un trapito aquí para ver si me quita fácil. Bueno, chicas. Sí conseguí una toallita. Estas. A ver si de pronto con ella puedo retirar más fácilmente. Esa gomita o silicona que le quedó ahí pegadita. Y le tallo ahí. Le doy durito, durito ahí para poderla irla retirando. Ya es poquito, chicas. Quiero aprovechar mientras estoy retirando esta gomita para darle muchas gracias a todas y todos los nuevos suscriptores. La verdad es que les mando un abrazo gigante. Estoy muy contenta por su apoyo porque siempre están ahí dándome sus comentarios, su ánimo. Bueno, muchas, muchas gracias, chicas y chicos, por estar aquí pendiente del canal. Que acá trabajamos los videos con mucho cariño. Chicas, con mucho aprecio para ustedes. Pues aquí simplemente lo que queremos es pasar un rato ameno. Pues que ustedes puedan conocer cositas del Dollar City, compartir. Entre todos vamos compartiendo ideas. Vamos compartiendo tips. A veces me dicen, Lidia, haz esto. O mira, yo de pronto esto no lo haría por tal. O yo no compraría este producto por esto. O ya yo lo he usado y me parece que no es un producto muy bueno. Y bueno, ahí vamos aprendiendo. Ahí vamos aprendiendo, chicas y chicos. Cada vez que interactuamos, la verdad les agradezco mucho por esa interacción que tenemos por el canal. Y miren, chicas. Miren qué belleza. Ya se retiró totalmente. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Les voy a estar mostrando unas cositas que compré en la tienda. Miren. Una de ellas es, ta, 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 ta. Estos labiales que dije, tengo ganas de probarlos. Son de la colección Viva Color. Estos son tonos nude. Tono nude. Y me costaron 14 mil pesos. Tienen cuatro colores. Miren. Aquí dice que diseñaron para transformar tu look en un día de trabajo a fin de semana sin esfuerzo. El paquete de cuatro colores incluye la selección de los mejores tonos de Viva Color. Usa los tonos de forma individual o mezclarlos para usar, para crear tonos únicos y personalizados. Puedes mezclar los tonos y te va a dar un tono bien bonito. Miren. Qué lindo, qué lindo. Me parece que, o sea, me llamó mucho la atención estos tonos. Miren lo que belleza. Vamos a estar también haciendo el unboxing de estos labiancitos. Que me parecieron, la verdad, muy coquitos en los tonos. Bueno, la verdad es que con esto, chicas, de las mascarillas que tuvimos, todo este tema de las mascarillas, yo decidí estar aplicando puras, como bálsamos, puros, puras, puros bálsamos transparentes. Pero ya nuevamente quiero entrar en la onda bien de los labiales. Miren qué belleza. Miren qué lindo. Y, bueno, miren, este primer tono de Viva Color, este es tono, bueno, no me dice el tono, el color no me lo dice ahí, porque a veces vienen contramarcados, pero es un tono nude. Miren, no sé si alcanzan a ver bien el tono ahí. Mírenlo cómo es. Aquí, aquí yo creo que con la luz se ve. Miren, chicas, que está muy lindo, muy lindo este tono. Está muy lindo. Este es uno de los primeros que estuve comprando. Acá está este segundo, que es como un tono rosadito. Mírenlo bien. Miren qué lindo, chicas. Para vernos, para iluminar más la belleza que cada una de nosotras tiene, porque todas nosotras somos muy lindas. Todas las mujeres somos hermosas, chicas. Lo que pasa es que a veces, una ayudita no cae mal, una ayudita para vernos más bonitas. Miren. Miren, este es como un poquito, un rosado más oscurito, pero igual está dentro de la gama de los tonos nude. Y ahí por acá tenemos este otro, que es como un tipo, como ya tirando un poquito a naranja, como quemadito. Mírenlo. No sé si ahí lo alcanzan a ver bien. Mírenlo, mírenlo. Y, chicas, me parecen, la verdad es que voy a estarlos probando. Y, miren, ahí tengo cuatro labialcitos que también estuve comprando en las tiendas Dolar City. Dolar City está surtiendo mucho maquillaje y cositas así. Y miren, chicas, lo que también estuve comprando en la tienda. Este es un set por, o un juego de brochas para maquillaje. Ok, yo, ya las que tenía estaban como que bastante gastadas y ya no, aunque yo pues, o sea, no las había, quería como tener unas nuevas, la verdad. Esa es la realidad, quería tener unas brochitas nuevas. Y, bueno, aproveché que compré este set para reponer brochitas. Entonces, vamos a estar también haciendo el unboxing de esta cajita. Las chicas, es que a veces es complicado. Ah, bueno, les cuento, esta me costó 12 mil pesos. 12 mil pesos. Y, bueno, chicas, seguimos con la plática. Pues, ¿qué les digo también? A veces, chicas, pues uno quiere como renovarse, quiere como tener cositas nuevas de maquillaje. Y, bueno, eso no está mal porque es para, si nos hace felices, verdad, vernos siempre estar como renovando un poquito nuestro set. Está muy bien. Déjenme en los comentarios si a ustedes les encanta esto del maquillaje. Si les gusta renovar sus brochitas, cada cuanto, renuevan maquillaje. Y, bueno, por aquí estuve. Miren, vamos a sacar este, como esta cajita de aquí. Y, miren cómo son. Miren, chicas, qué brillos. Y tienen como este tono, es como un tono como dorado, como anaranjadito, como cobrizo. No sé cómo decirles. Miren lo que bello, qué bellas. Y, bueno, vamos a iniciar sacando cada brochita. Miren esta, como para los polvos, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Esta como para los polvos, ahí se ve mejor. Vamos a colocarlas aquí. Esta, no sé, para una base nos puede servir. Mírenla. Porque es un poco más planita, más chática y más durita. Y, por acá también tengo esta otra. Mírenle cómo es la punta. No sé si ahí la alcanzan a ver bien. Es como una punta más... De pronto para unas sombras. Mírenla, qué bonita. Y, por acá tengo esta otra. Que miren que es más... Es más... Claro que es más durita. No sé si para una sombra de pestañas. No sé, ustedes van variando. Para labial, no sé. También podría ser. Y, chicas, por acá tengo esta más pequeña. Mírenla. Es suavecita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué podríamos utilizar esta brochita? Déjenme ahí abajito en los comentarios cómo les parecen estas brochitas que estuve comprando ahí en las tiendas del Dollar City. Si las compraría, si no las compraría. De estas hay negras. O sea, tienen la base negra. Y, bueno, me parecen... Me parecen bastante cuquitas estas. Miren cómo quedan, chicas. Miren qué bellas. Miren qué bellas. ¿Cómo les parecen a ustedes? Y por acá también podemos colocar otras cositas. Yo no sé si también de pronto aquí quepan cepillitos o cositas que ustedes quieran. Yo voy a estar colocando mis labiales mientras aquí. Y les voy a mostrar también dónde tengo mis maquillajes, chicas. Ya les muestro. Bueno, chicas, sí, miren. Aquí les muestro... Mi bolsito de maquillaje. Y se los quiero compartir. Y miren, este es un bolsito de Victoria Secret que mi mamá me regaló hace un tiempo. Miren lo que belleza. Y por aquí también tengo... Uy, chicas, es que aquí no tengo maquillaje. Pero ya también tengo muchas cosas que no... Que no... Que no ya... Como que ya me están quedando fuera. Miren, esta es la que yo utilizo para aplicarme el rubor. Que también la voy a colocar por aquí. Voy a aprovechar y organizo esto. Miren, la pestañina yo estoy usando esta de Maybelline. Esta es la Falsy Slash Lift. Máscara. Esta es la traje de Londres, chicas. Esta es la compré por allá. Ahora que estuve en mi paseo, las que me conocen aquí de hace rato. Pero estas las venden. Las venden en cualquier cuestión de... Yo creo que sí la consiguen. Sí, claro. Porque ahora hay de todo. Yo he probado muchas... Muchas pestañinas, chicas. De hecho, acá tengo... Déjenme ver si por acá... No, eso está en el otro bolsito, chicas. Que tengo otro bolsito. Miren, estuve... Estos polvos Col, chicas, son buenísimos. Son buenísimos estos polvos Col. Yo se los recomiendo mucho. A ver, ¿qué más les muestro? Miren este lapicito. Que es el que yo utilizo a veces para definirme las... Las cejas, pero también la uso como lápiz delineador. Tiene varios usos. También lo puedo usar como delineador de labios. También lo voy a colocar por ahí. Estas son las sombritas que yo utilizo. Estas son de Essence. Essence. Las Brow Powder Set. Estas yo las conseguí allá en Coruña. En la Coruña donde estuve también por esos lados. Este es el tono 01 Light and Medium. Pero esta... Creo que lo pueden conseguir acá también, chicas. Voy a estarlo colocando acá. Ah, y otra cosa que a mí me encanta, chicas, es el Pam. A mí me encanta mucho el Pam. Yo uso este tono Golden. Este ya se me está acabando. Porque es que, miren, yo uso mucho este Pam. Y con esto, yo creo que nada más te aplicas esto y ya queda súper. Este Pam a mí me encanta. Chicas, y bueno, por acá que tengo... Bueno, estos creo que son de Jambal. Son para las pestañas, pero ya también las... Sí, para las pestañas, pero ya las tengo ya casi acabaditas. Miren, esta es otra de las pestañinas. Esta es la Magic Value de Lavante París. Esta también la he usado bastante. A ver, chicas. Ah, también estoy usando este de Maybelline. Que es el Instant Anti-Age Corrector Multi-Usos. Este es muy bueno también. Este es muy bueno, chicas. Te cubre muy bien. Tiene buen cubrimiento. Es de Maybelline. Este también lo consigues en cualquier tienda de... De maquillaje, de productos para la piel. Este de Jambal también lo estuve comprando. Es una pestañina. Me estuve consiguiendo. También la voy a colocar por aquí. Y a ver qué más cositas... Qué más cositas... Ah, miren. Esta es la Big Popa. Esta es la Big Popa. Pestañina, pero bueno, yo creo que ya... Esta Big Popa también es muy buena, chicas. Miren cómo es el cepillo. Gruesecito. No sé si alcanzan a ver ahí. A mí me gustan mucho los cepillos que tienen bastantes cerdas gruesas que te dan... Te definen muy bien. Esta Big Popa también me encanta. Esta Big... Miren, este lápizito lo venden ahí en las tiendas... En las tiendas de uno. En las tiendas de uno de esta marca Ushiko. Lápiz delineador. Mírenlo cómo es. También es muy bueno. Y yo voy a estar colocando por aquí. Yo estoy ahora usando este rubor... O este blush de Sammy. Este es el rubor compacto, mineral con filtro solar. Aquí lo estoy usando también. Este lo uso bastante. Y, bueno, ¿qué más les muestro, chicas? Díganme si les gustan, pues, algunas cositas que estoy usando. Si las usaría. Miren, esta es de Kiko. Esta también es muy buena. Esta es de Kiko Milano. Esta es la Anespective Paradise Waterproof. Esta es una... Una base fluida. Muy buena también, chicas. Esta es la número 02. Esta es muy buena. De Kiko. Miren, ahí la ven. Kiko Milano. Esta también la uso frecuentemente. Entonces, las cositas que uso frecuentemente... Las estoy colocando acá de este ladito. Yo creo que se lo voy a pasar... Vamos a ver, chicas. Miren, acá tengo más brochitas. Que voy a estar pasando por este ladito. Ya no, porque ya se partió. Esta que está acá en el bolsito también la uso bastante para las pestañas. Este es otro de Sammy, que es maquillaje cremoso para cejas. Eyebrow Cream Makeup. También es muy bueno. Y bueno, chicas. Esto es más que todo lo que yo uso. Miren, este es de Essence. Este también es un lapicito labial. Soft and Precise. Es un lápiz para los labios. Este tono nude también. Como rosadito, bien lindo. De larga duración. Este también lo estoy usando mucho, chicas. Chicas, estos... A ver qué les muestro más. Es que estos se me han partido un poquito. Estos polvitos de Amé. De Ami. O Amé, no sé cómo le quieras llamar. Son muy buenos. Esos polvitos me encantan mucho. Me gustaron mucho esos polvitos. Y bueno, chicas. Así, así. Eso es lo que yo manejo aquí. Miren, acá tengo... Esto también es súper. La pomada de cejas de Amé. O de Ami, como le quieran decir. Muy buenas. Muy buenas, chicas. Y bueno, chicas. Esto es lo que les quise compartir el día de hoy. Pues cositas que yo utilizo generalmente. Aquí tengo mis sacasejas. Que también voy a estar colocando por aquí, chicas. Y bueno, ya les voy a mostrar cómo va a quedar el resultado. Ya aquí armando mi tocador. Porque le estoy haciendo transformaciones de a poquito, chicas. Entonces, yo quiero compartirlas con ustedes. Y bueno, ya les muestro el resultado final. Y bueno, chicas y chicos. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por quedarte aquí compartiendo conmigo este pedacito de mi hogar. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Aquí te dejo cómo queda también con esa lucecita hermosa esta decoración. Espero que la puedas implementar. Y bueno, como siempre te digo, hasta un próximo video. Chao, chao.